Buenas tardes a la gente gente. Hoy vamos a traer, hoy no mañana, es que esto está caliente, lo ha tenido el mar y tres o cuatro días fuera de la novia, se la van a poner a enfriar. Vamos a traer el pasado al presente. Vamos a traer un pit porrete de rute tal y como lo hace la madrina. El pit porrete de rute es una variante del zalmorejo cordobá, es una variante de la porra fría d'Arcidona, una variante de la porra antequerana, en fin, esto ya lo han inventado los romanos, esto lo han inventado los romanos, esto no lo han inventado ni los cordobates ni los antequeranos, esto ni los d'Arcidona, esto lo han inventado los romanos, con un tornillo de madera grande y sacaban unas verduras. Aquí hay sobre un kilogramos de tomate, que ahora después lavaremos y limpiaremos. Pimiento verde, esto es muy importante y trabaja en el campo, yo trabajaba antes igualmente en el campo. ¿Cuánto lo he hecho? ¿Medio? Sí, medio. Lo voy a poner aquí para lavarlo. Pepino, esto es un pepino holandés, hay mucha gente que lo corta en rodajas, lo echa en sal, dice que es para quitarle el amargor. No, no, no. El pepino solamente amarga lo que es la parte del culo. Hablando claro y fuerte. ¿Cuánto lo he hecho? ¿Un trozo? Menos, menos, menos. ¿Así? Sí. Ya digo que está como lo hacía la madrina que lo ha aprendido ya de su madre, generación tras, generación, ¿no? Esta es un diente de ajo. El diente de ajo lo vamos a pelar y a partir también. Esto no es un dulce, esto no es un bizcocho. El salmoreo, ni la porra antegrana, ni el piporrete no es un bizcocho que lleve unas medidas exactas. Exactas, ¿no? Que digas, pues son un kilo de tomate, un diente de ajo, 200 gramos de... ¿de qué era? De milla de pan. 200 gramos de milla de pan y 200 gramos de aceite de oliva suave. No, esto no es un bizcocho. Hay que irlo haciendo según te vaya haciendo falta porque no todos los tomates tienen el mismo agua y no todo el pan es igual. En Córdoba, en el salmoreo, se utiliza pan de teleras. Dependiendo del pan que utilices, dependiendo de la madura de los tomates, que tengan más agua o menos agua, necesitarán más o menos cantidad de tomate o de pan. De toda la vida Dios también se ha santificado el pan, ¿eh? Hubo un tiempo, y no muy lejano en el siglo pasado, que un pan de estos valía cuatro pesetas. Y un hombre trabajando de sol desde que aparecía el sol hasta que se iba cegando la campiña, ganaba tres pesetas. Por lo tanto, después de la jornada de sol a sol, repito, le faltaba una peseta para poder comprar un pan y llevárselo a su hijo. Por eso va por lo que siempre se ha santificado el pan. Entonces, vamos a partir de a poco. Vamos a utilizar 150 gramos de aceite de oliva suave y 150 gramos de pan. Si luego nos va haciendo falta más pan, pues utilizarán más pan. Y si acaso vemos que no hace falta más aceite, pues más aceite. Eso ya sobre los gustos no hay nada escrito. Pues ya yo la voy a partir de a poco. Aquí 40 gramos. ¿40 gramos nomás hay? Sí. Y todo junto sería 85 gramos. Necesitaría más. Más. Eso está mal. Has comprado la bácula rota. La bácula está bien. El que está mal soy yo. Lo tenía puesto en onza, ahora está en gramos. Es que estas cosas tan madalas me las compras a mí y me pierdo. Bueno, vamos a cortar aquí el ajo y todo. Esto es muy importante si trabajas en el campo, porque si no el pan te lo tienes que comer de pellizco. El pepino también. El pimiento, en fin, todo. El pimiento, los dos pimientos y los dos tomates. Esto es una vergüenza. El tomate también lo picamos aquí, jovito. Es una vergüenza, ¿eh? Se pudre el tomate antes de ponerse rojo. Ahora vamos a añadir una cachoradita de postre de sal. ¿Estamos? Vamos a añadir vinagre. Es una cosa que no suele llevar el salmoreo, vinagre. Igual la porra antecana tampoco. Hay gente que le echa y gente que no. La madrina y su madre le echan vinagre. Yo creo que en esta hora, ¿no? Sí. Mañana ya se prueba. Como antes dije también, el pimiento rojo lo puedes cambiar por... Pimiento verde. Digo, el pimiento verde lo puedes cambiar por rojo. Y esto lo dejamos aquí toda la noche. Porque como lo habíamos quedado, estaba caliente. Pues los tomates van tres días en la calle. Que lo hagas una hora antes es más que suficiente. No parece que tenga mucha agua el tomate. ¿Cómo se llama esto? El tomate. Pero en fin. El aceite no se lo añade. Siempre se lo añade al final para emocionarlo una vez que está todo esto molido. Antiguamente, tú te imaginas que esto es un tornillo y el mazo, no podía añadir el aceite. Ahora, si no, esto estaba salpicando. Pero nosotros seguimos echándolo al final. Yo se lo he hecho al final simplemente... La madrina lo ha hecho todo revuerto. A ver si me explico. Pero yo no. No, porque se englajan las cuchillas de la máquina, de la batidora o del licuador. Y no lo muele esto como tiene que muelelo. Buenos días a la gente, gente. Aquí tenemos lo que metimos ayer en la nevera. Lo vamos a hacer ya aquí en la jarra esta. Estamos para retirarlo. Cariño, el vidio es muy largo. Si cortas no vas a donar. Vale. Vaya, ya está probado de sal y vinagre lo he probado la madrina. Es que mucha gente no le echa vinagre. Y... Otro le echa en pimiento rojo en vez de pimiento verde como nosotros hemos utilizado. Empezamos de a poco con 158 gramos de pan. La madrina dice que para su gusto está algo... Algo claro todavía. O sea, le echaría otros 50 gramos de pan por ahí y ya tendría los 200 gramos de pan. Aquí tenemos 150 gramos, 150 mililitros de aceite. Ya le vamos a echar el aceite ya que la máquina ha sido capaz de retirarlo todo bien. Al final, el aceite le hemos dejado lo que tenía. Hemos utilizado sobre un kilogramo de tomate, un trozo de pepino, un trozo medio pimiento verde, unos 200 gramos de pan, 150 mililitros de aceite de oliva virgen suave. ¿Veis la textura que ha quedado ya? Y una cucharada del postre y algo de sal, que sería unos 15 gramos de sal y dos cucharadas de vinagre de vino de Jerez, que la mitad de la gente no le echa vinagre y cambia el pimiento rojo por el verde que nosotros hemos utilizado, porque le daría mucho más color del que tiene. Si hubiéramos utilizado pimiento rojo en vez de pimiento verde. Y lo matamos en la nevera hasta la hora de comer. Vamos con la tortilla. La madrina ha picado la patata. ¿Veis cómo está picada en cuadraditos pequeños? ¿Veis cómo está picada? Y ya tiene la sal. La tuya en agua y recién acaba de quitarle el agua y sazonarla. ¿Veis? Vamos a arrancar en frío. Nosotros la patata tenemos por norma general confitarla, cocerla en aceite, no freírla. Entonces por eso arrancamos en frío. Lo hacemos así de esta manera. Cariño, el que avisa es avisador. ¿Te da la vida de aceite? Yo creo que sí. Es que tú eres la que tienes que verlo. Ya sí, ya sí. Como ya tenemos pimiento, tenemos tomate, tenemos de todo, no amasamos ni cebolla, ni pimienta, ni tortilla, ni nada. Pondremos a fuego medio y en frío arrancaremos nuestra patata para que se nos vaya confitando poco a poco. Después de 30 minutos, nuestra patata la hemos cocido y la hemos confitado en el aceite. ¿Veis cómo está el fuego? Fuego algo menor de medio. Si queráis darle un golpe de calor y freírla por fuera, simplemente sería poner el fuego a tope ahora. Ahora, la vamos a sacar aquí, la vamos a colar para escurrirla y nos esperamos a que se enfríe. Rompo la jarten. Voy a poner la jarten a calentar aquí. Cogeremos un par de cucharadas de patatas. ¿De patatas? De aceite, de aceite, de haber frito la patata. Con un par de cucharadas creo que tendrá de sobra. Y esto, que ya se ha enfriado y ha escurrido el aceite, ¿veis? Lo echaremos con los cinco huevos que la madrina ha batido. Los huevos no tienen sal, puesto que ya le había sacado a la patata. Lo vamos a revolver y vamos a esperar a que se nos caliente el sartén para poner la tortilla. Cariño, aquí en las distancias cortas es donde una colonia de hombres se la juega. Me parece a mí que va a hacer tortilla para tu ocho, ¿eh? No sé. La madrina tiene por regla general de dejarlo un par de minutos por cada cara. Ha mirado el reloj y ya está con el ronometrano. Mueve, mueve. Un poco. Esto no hace falta, me va a ir, mira. Mira, ya, ya. Lo que sí hace falta es quitarle algo de fuego, ¿eh? Sí, sí. Lo que le hemos puesto a tope para calentarle y bajamos algo el fuego. Después de dos minutos le vamos a dar el primer vuelco. Vuelco el aceite y vuelco a tope. Le vamos a dar el primer vuelco. Esto ya va a depender de lo cuajada que a ti le guste la tortilla. Si la vas a hacer a un vuelco, está viva la tapaera. O la vas a hacer a dos. A mí no me gustan muy cuajadas. Sin embargo, a la madrina sí le gusta cuajadas, ¿eh? Entonces ya dependería de tus gustos si las quieres a un vuelco o a dos vuelcos. El segundo vuelco sería repetir para darle otro par de minutos, otro minuto y medio por aquí. ¿Estamos? Yo creo que en un vuelco va a tener. Han vuelto a pasar a otros dos minutos. Voy a ver cómo está por la otra cara, ¿eh? Yo creo que hasta nada más ha pasado. Para mí valdría, ¿eh? Pues bien. ¿Vais? Las dos cuajadas están perfectas. Yo me gusta hacer de cuajadas, no la cuajaría más. Vamos al río. Voy a cojar esto. Igual lo colo mejor con esto. Se ve cómo ha quedado el canto de la tortilla. Sí, sí. Está algo seca para mi gusto. Sí, pero no acaba de estar seca. Para el tuyo está propio. Pues bien, aquí la tortilla. Bueno, y aquí tenemos lo que era el pisporrete. Durante el proceso de morturación, o de... ¿cómo se llama? De moler, va a ser luego, triturar. Triturar. Durante el proceso de morturación, las cuchillas calientan la mezcla y decoloran. Diluyen los colores. Una vez que lo hemos vuelto a meter en la nevera, se ha sentado, se ha cuajado, se cuaja algo más. Ahora sí lo digo. Se pone algo más espesa la mezcla y vuelven los colores naturales. Puesto que lo hace al reposar. No sé si me explico o no me explico. Hoy estoy... Hoy está espeso. Espeso. Normalmente se le echa algo de atún, huevo y cocido, como hemos hecho la tortilla, no le vamos a añadir más huevo cocido, ¿no? Las verduras, la tortilla no le hemos echado verdura porque ya tenía bastante verdura. Se le echa un salmorejo, se le echa algo de atún y un poco de jamón picado. Se come sopa, se come con cuchara, cada cual que lo coma como le parezca. Y este sería el piporrete con tortilla de la madrina. ¿Estamos o no estamos? Estamos, estamos. ¿Cómo se dice? Yo que sé, es limpiar y yo que sé lo que vas a decir. Brutal. Baja brutal. Brutal. Brutal.